Música ¿Cuál es el misterio que tienen los sembrados de arroz en San Francisco de Macorís para que ocurra lo que ha pasado en mi celular cuando lo puse? Que es semana tras semana, mes tras mes, que tenemos niños escolares, sobre todo porque les encanta al lado de las escuelas y profesores intoxicados porque estaban fumigando el arrozal. Artagracita, ¿qué es lo que le están echando? Mira, yo escribí mi artículo alertando sobre con qué fumigan el arroz. No solo el arroz, casi todo lo sembrado. Hay un químico, un agroquímico que se llama glifosato. Aquí es de venta libre, mientras está restringido casi en el mundo entero. El uso de ese químico, agroquímico, en California, bueno, en Estados Unidos, el fabricante, la Monsanto y ahora Bayer, porque Monsanto se la vendió a Bayer, una empresa alemana, tienen cualquier cantidad de demandas millonarias de personas que contrajo cáncer. Un cáncer que se llama Denohokin, que afecta la médula. El glifosato, si tú lo usas un día probablemente no te haga nada, pero si tú lo sigues usando, 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 es un químico que penetra a tu organismo, se acumula en algún lado y de da cáncer. O sea, los niños de cuatro escuelas en Cenoví, en Cenoví, toda esa área de la zona arrocera reciben, bueno, casi semanal se intoxican y tienen que salir corriendo con ellos para el hospital o se intoxican y vuelven otra vez y fumigan. Miren, el riesgo está en que ese químico debe ser de uso controlado, no de venta libre. Y si hay escuelas, para que no se repita lo que se repite casi toda la semana, debe haber una intervención del Ministerio de Salud Pública, de Agricultura y también de Medio Ambiente, porque están afectando no solamente a los estudiantes, sino todo el que vive por ahí. Y el que fumiga también, el que fumiga también. Las demandas millonarias a la Monsanto, en California sobre todo, en Estados Unidos, ahora en Europa está restringido, o sea, restringido quiere decir no que no se usa, sino las zonas no puede ser, para su uso, guante, mascarilla, todo el que lo va a usar. Aquí eso se fumiga así a lo loco. Y entonces como este venta libre, entonces debe restringir la venta también del glifosato, que aquí tiene muchísimo nombre, gramazán, qué sé yo, cuánto, tú que lo otro sea, es aquí de venta libre. Entonces yo creo que para curarnos en salud debe haber una intervención. Si es el glifosato que se está usando, porque eso es lo que se usa. Viennán es el número uno en el sudeste asiático en la producción de arroz. Y no solamente no fumigan el arroz de Viennán con glifosato, sino que prohibieron la importación de glifosato en Vietnam. Entonces habría que ver qué hacen los vienamitas para controlar la plaga. Porque eso, el glifosato, yo no sé la verdad si es con glifosato que fumigan, pero si es con glifosato que fumigan hay que investigar, porque es muy peligroso para la salud, sumamente peligroso. Entonces yo creo que debe regularse aquí el uso del glifosato. Esos tiervicida, que aquí se llama gramazán, que los campesinos ya no usan un machete, sino que lo echan. Ajá, mira el glifosato. Una imagen de glifosato, todo genérico. Sí. Pero aquí se llama gramazán. No, no, hay uno que se llama gramazán, que es lo mismo, que es el mismo glifosato. Tú se lo echa a la hierba mala y la hierba se va. Y los campesinos ya no talan con un machete, con un colín, sino que echan eso y la hierba se seca. Pero eso daña el suelo, eso daña la fauna. Ya tú no encuentras un campo lombriz de tierra porque eso se va. Ah. La hierba mala se va, pero se va la vida. Y si eso no, eso va al río y daña los peces, los camarones, toda la vida, la fauna del mar y la fauna de la tierra. O sea que yo lo que pienso es que primero debe investigarse si es con glifosato que se está fumigando el arroz. ¿Por qué? Porque si la intoxicación de esos niños es... Es un alerta. Y permanentemente, si es así, si es con glifosato, ese se acumula en su organismo y podría generar cáncer, infertilidad, muchísima cosa puede haber. Hay algunos debates. Por ejemplo, yo encontré un debate académico. Compartí dos enlaces. Uno de un debate académico en México sobre el uso del glifosato. México lo prohibió. Sí, lo prohibió. Y se armó tremenda discusión. También, mírenlo ahí, herbicida quenvenina sobre las características. También el momento en que aquí se planteó prohibirlo y ejecutivos de la Bayer salieron a defenderlo. El consorcio central, el consorcio azucarero central que lo utiliza, que fumiga desde el aire también. Bueno, pues ya vengan conmigo. Realmente, uno esperaría que se investigue, porque no es posible. Yo creo que Altagracia y puso un punto clave. No es posible que de cuando en vez nosotros tenemos niños y maestros intoxicados, sobre todo en San Francisco de Macorís, que le están echando al arroz la gente de San Francisco de Macorís, los arroceros. ¿Por qué tienen los niños y las personas que intoxicarse con eso? Imagínense ustedes lo que siembran. Entonces, si hay glifosato, si es lo que sea, evidentemente eso tiene también una consecuencia en el alimento posteriormente que vamos a consumir. Tenemos la última pausa, Altagracia, regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!